El poderoso mensaje que envía Shakira en medio de la polémica con su ex Gerard Piqué y su nueva novia. Sean todos bienvenidos a su canal Farandula Hoy. Shakira ha preferido guardar silencio en medio de la nueva polémica que atrae las miradas hacia su vida familiar. El fin de semana y en medio de su separación con Gerard Piqué, el futbolista fue visto en un concierto de lo más romántico junto a su nueva pareja, Clara Chia. Esta misma semana se publicaron nuevas fotos de Gerard Piqué y Clara Chia, donde ambos aparecían ante el mundo entero tomados de la mano y la reacción de Shakira captó la atención de los medios internacionales. Fue a las afueras de su hogar, en Barcelona, cuando las cámaras y micrófonos de diversos noticieros se acercaron a la originaria de Colombia para preguntarle cómo se encuentra, luego de ver las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Shakira, sonriente y sin bajar las ventanillas de su auto, envió un beso a los reporteros, mientras se dirigía con sus hijos a un club deportivo. Pero el detalle en su look llamó muchísimo la atención. En la visera de su gorra se aprecia la leyenda, Lucky in Love, afortunada en el amor, lo que podría ser un claro mensaje sin decir una sola palabra. Y es que en estos momentos tan complicados, Shakira nos recuerda que aunque hay una separación de por medio, ella está rodeada del amor más puro que podría tener. La cantante de Barranquilla cuenta con el apoyo de sus padres en estos momentos difíciles. De hecho, su corazón está al pendiente de la salud de su padre, quien hace dos meses fue hospitalizado por una caída, con secuelas en su salud, de las que aún se está recuperando. Además de sus padres, la intérprete de Te Felicito está volcada en el amor de sus dos hijos, Milán y Sacha. Es con ellos con quienes ha estado pasando estos meses llenos de tumulto personal. Enfocándose en actividades recreativas con los chicos, además de algunas vacaciones de verano en América. Primero se les vio en playas mexicanas, para después llegar a Miami, a donde se rumora que la cantante planeaba mudarse luego de su separación. Sin embargo, con una batalla legal por la custodia de los niños, Shakira podría aplazar aquella decisión. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.